¿Qué pasa Lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente informaros de que ya tenéis Disney Plus y lo tenéis 30 días gratis. Tenéis que reclamar la recompensa antes del 1 de febrero del 2021. Acuérdate de reclamar tu recompensa antes del 1 de febrero del 2021 en el panel de recompensas de vuestra Xbox. Ahí lo tenéis, Disney Plus. Luego acordaros de darlo de baja cuando pasen los 30 días de prueba porque si no os cobrarán 6,99. Pero de momento, oye, es un mes que te dan y no son 7 días. Así que nada, espero que os guste la información, muchos ya lo sabríais. Y disfrutar de los videojuegos, las películas, series. Cuidaros, sed felices y no olvidéis oír a la luna. ¡Chao, chao! ¡Gracias!